Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán no tienen compromiso político con nadie y no actúan por consigna al dictar sentencias, aseguró su presidente Jesús Sierra Arias. Yo estoy seguro que no, ninguno de los que integramos el tribunal vamos a actuar por consigna o por dependencia política. Todos llegamos por una decisión del Congreso mediante los procedimientos ordinarios, pero yo te puedo decir que ni ellos ni yo dependemos de esa vinculación política. Yo he dicho y lo reitero aquí que solo me debo a la Constitución y a la norma, entonces mis compañeros seguramente están en la misma y la sociedad está tranquila que no tenemos compromiso político con nadie. Ya como bien lo dices, estamos integrados de forma regular mediante los procedimientos que la Constitución establece y que desarrolle el Congreso. Y efectivamente ya hemos tenido dos sesiones con los compañeros, una de bienvenida para asignarles sala y una ya de trabajo ordinario en donde paulatinamente ellos se han ido incorporando. Hemos tenido algunas reuniones de trabajo donde ya les dimos cuenta del estado que guarda la administración del tribunal y el día de pasado mañana tendremos un conversatorio para los trabajos entre académicos y de conversación informal. Entonces creo que vamos paulatinamente ya integrándonos y ellos también asumiendo su responsabilidad. Así respondió a las críticas hacia el Congreso del Estado por el reparto político de dos magistraturas del tribunal, las cuales ya tenían nombre y apellido desde antes de ser avaladas por el pleno de la 74 legislatura, bajo el procedimiento establecido para una elección indirecta. Aunque las dos magistraturas estuvieron vacantes, una durante varios meses no hay rezago ya que por ministerio de ley se designan magistrados cuando por cualquier razón se retira un magistrado por lo que la carga de trabajo es la normal, indicó Sierra Arias. Hay una disposición en la ley, en nuestro código que establece que cuando un magistrado causa baja por alguna razón, pues entra una persona por ministerio de ley y esta se va haciendo cargo del trabajo ordinario y efectivamente una sobrecarga no la hay porque tampoco hay un rezago. Hay la carga normal, los asuntos normales y paulatinamente ellos se irán interiorizando. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín.